No la vas, por eso vivimos aquí, para buscarte bien, Señor. Gracias, Padre amado, por estar en esta reunión. Y sabemos que Tú estás orando aunque nosotros no lo veamos. Y sabemos, Señor, que aunque pasemos por ese baile de sombra de muerte, Tú estarás con nosotros. Gracias, Padre amado, por estar en esta reunión, por estar en esta reunión, por estar en esta reunión. Gracias, Padre amado, por estar en esta reunión. Gracias, Padre amado. 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 Ya no te amo, yo confío, ya estás conmigo Si caigo, yo me pierdo, regresa a buscarme Tú me olvidas, ni me encuentras, ni nunca te rindes No me olvidas, ni me encuentras, ni nunca te rindes La fe y ser un lugar, merecibes mi casa, para siempre. Y la votante, votante, merecibes mi amor. La fe y ser un lugar, merecibes mi casa, para siempre. La fe y ser un lugar, merecibes mi casa, para siempre. La fe y ser un lugar, merecibes mi casa, para siempre. La fe y ser un lugar, merecibes mi casa, Gracias Padre por tu mensaje, amor. Y por eso...